¡Vamos! Libros no figura, es a que se a qué refiero La pucha con tu trabajo, tiene pendiente el cobrero Pero es como son los hechos, más allá del colorado Aunque aquí tampoco faltan, algunos desenraizados Por eso con mi guitarra, voy a abrir una picada Pa' que el fuego del olvido, no me amore esta patriada Cerito, digo, más cielo, cielo de la caballada Patagón es la patria Siempre fue la más amada Mi tierra, la patagona Con los cauchos de muy final Unido al mundo, a las que creen Yo soy criolla y a Argentina Si ahorita, unido al cielo En su pendiente Lo libera Con ochenta Y en su pendiente Libro la tierra Tierra sureña Tierra sureña A ver, ¿dónde están Patagones? ¿Juntos tres? ¡Patagones! ¡Bien! ¡Qué lindos están! Me encanta ver viendo a Patagones juntos así Fuerte Bueno Dado que estamos corriendo, vamos a volvernos un poco románticos Vamos a cantar una canción Una canción que hace poco aprendí, ¿no? Cantando con mis viejos Así que esta es una canción que quería regalarles Y dice así Que la conoce y que la cante conmigo No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero que el día ¿Para qué vamos a hablar? Y hay cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pena me da saber que al final este amor? Ya no queda nada Ya no queda nada Solo una pobre canción Tinta vueltas por mi cara Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba venió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de vano De tanto, de tanto, de tanto Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidarme ¿Qué pena me da saber que al final este amor? Ya no queda nada Solo una pobre canción La vueltas por mi cara Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Amor Amor Gracias, gracias, viendo Patagonia y Río Negro Qué linda canción, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Vamos, Patagonia! Esta es una canción que me conmueve mucho Porque amo esta canción Cuando pienso esta canción Pienso en las mujeres Pienso en el amor Pienso en lo lindo que es estar enamorado A veces un amor se puede perder Pero pienso sobre todo en las mujeres Porque en las mujeres hay que amarlas Protegerlas y defenderlas Siempre Bueno, bueno Dado que justamente estábamos hablando del himno de Río Negro Quien ya sabe Hice la nueva versión del himno Río Negro Que justamente Fue una fortuna recuperar nuestro himno Matrimonio de nuestra cultura El proyecto que iniciamos con el señor Ahora, Intendente Pedro Pesati A quien le vamos a hacer un aplauso fuerte Por esa energía que le está poniendo A los proyectos de nuestra región De nuestro territorio Vamos a cantar el himno de Río Negro Quien lo conoce, quien lo sabe Que lo cante con nosotros A ver ¿Dónde está Río Negro? Que levante la mano, a ver Bien, ahí Quiero escucharlos No sé ¡Gracias! 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 ¡Viva Rionero! ¡Viva Viedma! ¡Viva! ¡Viva Patagones! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Viva! 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 Bueno, bueno, me quedo con Viedma también ahora. Le cantamos. Le cantamos a Patagones, y le vamos a cantar a Viedma. esta es otra canción que compuse aquí también está la mano, la pluma digamos en este caso de Pedro de Pedro Pesati en esta letra que se llama Comarca de las Orillas dedicada a nuestra comarca en particular Oriente y es así en Viedma están mis servicios soy patagónico hijo de mío mi canto llega de lejos del vaso azul del mar del frío en Viedma de costa la huella de mis abuelos orillas del río llego llega la vida bajo su cielo Viedma del río más bello pasa en silencio en todo espíritu de noche como un espejo revuelve al rostro de nuestro esposo en el río 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 Nacimos el mismo día y así pisamos el mismo suelo comarca comarca de los orillas de Buenos Aires de Buenos Aires mi canto mi canto llego de lejos del vaso azul del mar del frío en el río 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 y bueno vamos a seguir con un poquito de ritmo ¿está viendo? vamos a calentar la noche con un par de temas porque después la fiesta sigue ¿no? así que bueno ¿vamos con el que viene enseguida? ¿vamos con el que viene enseguida? Quiero escuchar las manos ¿eh? ¡Adiós! Yo con tus ojos verdes de mirar dormido quiero renducirlo morena morena, morena, morena para esa vida en el río en tu cintura Por eso yo te canto morena, 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 igual, una vida Me conoce muy bien, me trajo mi tijera, bajo la luna, me toca cagar Y desde entonces mi dulce duela, eres la reina, te voy a parar En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical En los maduros, estaba asomando, la Argentina es el tropical En los ojos verdes, te miran dormido, te guardan en tu cielo, morena Morena, morena, la esperanza mía, no moría de ser así de tu cintura Por eso yo te canto morena, 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 cuando tú caminas Me conoce muy bien, me trajo mi tijera, bajo la luna, me toca cagar Y desde entonces mi dulce duela, eres la reina, te voy a parar En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical Tus ojos verdes, te miran dormido, te guardan en tu cielo, morena Morena, 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 la esperanza mía, no moría de ser así de tu cintura Por eso yo te canto morena, 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 cuando tú caminas Me conoce muy bien, me trajo mi tijera, bajo la luna, me toca cagar Y desde entonces mi dulce duela, toda esta arena que voy a parar En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical En los baños, estaba asomando, la Argentina es el tropical 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 Vamos a preparar un par de temas nuevos Porque estamos en aire de cumbia, de verdad ¿O no? Vamos con una cumbia así, improvisada Pero quiero que la bailen ahí ¿De qué? Entre ustedes ahí, agárrense ahí un poco, bailen Vale todo, hoy me coge fiesta Bueno, vamos con una cumbia ahí Preparada hoy para la exclusiva Así que vamos, vamos muchachos Quiero escuchar las manos al inicio, enseguida ¿Tiempo, vamos? Quiero escuchar las manos al inicio, enseguida Quédate bien tranquila Ya lo voy a dejar tu techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llorar No te preocupes, ya está cuidado Y no me desnace amor Que yo te voy a perder Tampoco sé mentir No creo yo manecerlo Y siento que recibo mucho amor Mucho más a ti ya me estoy queriendo Pero con esto ya basta Déjame a vivo Y a ver su reloj Demasiado para mí Es ese amor en esta vida Porque viene a salir Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es ese amor en esta vida Porque viene a salir Todo y todo mi corazón Siento que ya no puedes Controlar tus sentimientos Y me da pena Y me da pena que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí Es ese amor en esta vida Porque viene a salir Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es ese amor en esta vida Porque lleva esa vida Con todo mi corazón Te lleva la mano Fuerte Vamos, tío, tío Vamos, Argentina Manda ¡Ahora, mira! ¡Era! No me esperaba, no me besaba Me fascinaba, me viajaba Conocíamos el amor No busca el alma, el jamás Y si nació, no se ahogaba No es la primera caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo veo otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice cumplir Y la hice recordar Que yo veo otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Un gran error Como la hice marcha y gran amor Su existencia es la vida No tener esa agonía Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo veo otro amor Que a mi vida trastornó Mi vida trastornó Mi vida trastornó Mi vida trastornó Mi amor sin medida Y la hice llorar Que yoDS Que yo Hoy Y la hice traveler Mi vida trastornó a hacer otra? ¿Le gusta el cortetazo? A mí también, nos vamos a tirar otra ahí, enseguida nomás. ¿Dónde estamos? ¿Bien? Uno paso acá el que toca el güiro. ¿Sabés por qué? Porque toca el güiro y no se ve cómo rayar el queso. Es un capo, una máquina. Cuando tengo que rayar el quesito le paso ahí al que toca el güiro. Bueno, vamos a hacer otra vez. Lo quiero ver bailar un poco más ahí entre ustedes, no lo veo mucho. La capa de Superman me dieron. Acá está de la Fundación Añar, ¿no? Lo que pasa es que yo soy como Leonardo da Vinci, ¿viste? El contrario. Un aplauso a esta Fundación que apoya y ayuda a la gente con cáncer. Si pueden colaborar. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿vamos? Ahí está una cosa técnica del güiro y salimos. ¿Cómo están? ¿Se cansaron un poquito o algo? Todavía no. Es la noche joven, se dice. Sí. Está en pañales, dice uno acá. ¿Quién? Ah, la noche. Ah, pensé que vos estabas abonó. Está bien, sí, la había entendido, la había entendido. Vamos a ver todos juntos, ahí está, ¿eh? Quiero bailar, los quiero ver entre ustedes bailando, vamos. Hoy dices que sí, mañana dudas y me vas a estemplar. Hoy vuelves al sol, mañana llores, de la oscuridad, como te urlas de mí, como te urlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir, como te urlas de mí, como te urlas de mí. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas a las nubes y me guardas en el silencio. Vamos. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones las alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón, qué difícil creer en ti. ¡Eso! ¡Hola! Voy, voy a cambiar, voy a olvidarme un minuto de ti. Hoy, una vez más, voy a intentar escaparme otra vez, como te urlas de mí, como te urlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir, como te urlas de mí, como te urlas de mí. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas a las nubes y me guardas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas a las nubes y me escapo a volar contigo. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas a las nubes y me guardas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me llevas a las nubes y me escapo a volar contigo. Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón. No. Ay, corazón, 73, conavier al límite. Ay, corazón, qué difícil creer en ti. Ay, corazón, qué difícil creer en ti. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, y Company, optimal해 con ti. Ay,imeter Corona. antes. Una. Dos. Una hora. Fuerte el aplauso arriba en el hilo. Bueno, vamos a terminar con dos temas como programado. Voy a hacer un tema guitarrístico. Bueno, vamos a hacer el Mesías y después vamos a cerrar con un tema del pueblo. ¿Listo? Este es un tema guitarrístico que creí para un grande argentino que nos representa a todo el mundo. Y para todos los deportistas en particular quería seguir su modo de jugar el Mesías de Lionel. Y para todos los deportistas. ¿Sí? Y claro. Y claro, no es otro ¡Gracias! 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 Y vamos enseguida nomás ¡El pueblo! Quiero que lo cantemos juntos este, ¿eh? Quiero escuchar ¡El pueblo! Arriba de la nana de Babilón, me dicen es clandestina, por no llevar papel. Con la ciudad de Norte, yo me fui a trabajar, mi vida de qué, entre el seu de Gibraltar, con una de las ganas, fantasmas de la ciudad, mi vida abrujida, dicen otoridad. Manonero, San Sino, Peruana, San Sino, Vigiliano, San Sino, Ariba, Ilegal, Norquedillo, San Sino, Vigiliano, San Sino, Boliviano, San Sino, Manonera, Ilegal. Baila morena, baila morena, baila como ninguna, baila morena, baila con tu cintura. Baila morena, baila morena, baila como ninguna, baila morena, baila morena, moviendo tu cintura. Baila morena, baila morena, moviendo tu cintura, y las caderas como ninguna, de la piel morena, polisajada, color de luna. Baila morena, baila morena, baila como ninguna, baila morena, baila morena, moviendo tu cintura. Baila morena, baila morena, baila pedo ninguna. ¡Baila, baila, 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 movimos tu cintura! ¡Gracias! Llorando se vuelve, la chupilla me hizo llorar Llorando se vuelve, la chupilla me hizo llorar ¡Vamos! Llorando se vuelve, la chupilla me hizo llorar Llorando se vuelve, la chupilla me hizo llorar ¡Vamos! Llorando se vuelve, la chupilla me hizo llorar Llorando se alza la bandida, canto de libertad Con decisión, la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con torte de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 Gracias, gracias Viana, gracias Patagones Leonero, Argentina Bueno, bueno Gracias Antes, antes de irme Bueno, gracias Ahora vamos a dejar el espacio a este grupo histórico Bueno, antes de irme, quiero que sepan Yo a marzo me vuelvo a Italia Voy a hacer la gira La gira italiana, donde hay una gira nacional en Italia Y me voy a estar llevando Nuestras canciones y me quiero llevar Un recuerdo de todos ustedes, de toda mi gente Porque voy a estar todo un año Allá y bueno Quiero llevar este saludo y este recuerdo De parte de todas, así que vamos a hacer una foto Todos juntos, todas las manos arriba, vamos Todos, todos, todos Los que están acá sobre todo porque son los primeros que se ven Los fotógrafos, todos, todas las manos arriba Vamos a ver las fotos Todos, todos, vamos Arriba, arriba Bien muchachos, Pedro Vení Son tímidos, mirá que te viene igual de ahí Vení, vení Vengan, vamos a hablar Un aplauso Y gracias a Pedro Que me invitó En este día tan especial En mi ciudad, donde pasa Sepan, sepan que Quiero Quiero Que lo ayuden A hacer crecer esta ciudad Porque es un trabajo de todos Así que Bueno, gracias a todos Venga, un saludo Edelmiro Farías Para los que me van a seguir en la gira Fuen ahí en la página Edelmiro Farías del Face Van a poder seguir todos los conciertos Gracias Viedma, gracias Río Negro Patagones Este ha sido el show de Edelmiro Farías En la fiesta provincial del Río 2020 Fuertes aplausos Bien arriba, Viedma, vamos El calor para que Edelmiro se lo lleve Gira El calor de la gente de Viedma